El día viernes 18 de agosto del año 2023 continúa la influencia de una cuña alta presión y viento acelerado del este que estará transportando humedad proveniente del mar caribe produciendo lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica sobre las regiones norte central y oriental de más regiones condiciones secas y estables en cuanto a los oleajes en el litoral caribe de 1 a 3 pies golfo de fonseca de 2 a 4 pies a continuación las temperaturas máximas y mínimas gobierno del socialismo democrático presidenta Xiomara Castro